Esta es una cumbia que se baila hasta el amanecer ¡Sálta la raya! ¡Vamos a bailar su abrazo! ¡Ya llegó mi carnalito! ¡Ese tema de cámaras las cabras! ¡Ritmo urbano! ¡El seco! ¡Te ve! ¡La cámara que sí te ve! ¡Ándale, mi niño! ¿Ya la escucharon de esta pieza con un chingo de sabor? ¡Se llama la cumbia del amanecer! ¡Vamos allá! ¡Ese va de cámara, mi carnalito! ¡Esta noche las cabras! ¡El seco sonidero TV! ¡La cumbia del amanecer! ¡Vaya casa, abrazo! ¡Sopra la gran familia! ¡Y un cordial saludo! ¡Esta noche, mi brother! ¡Esta noche el famoso Messi! ¡Saldito a mis en Colombia! ¡Esto se va hasta a bajar las calas! ¡Las calitas la beca! ¡Esta noche pa' chiquis! ¡Y ganarle el morro y el tío! ¡Este en diablo y el mar! ¡Esta noche a la bada de la colonia, Guadalupe! ¡Esta noche a la bada de la colonia, Guadalupe! ¡Este en mi camino va a prender la llama, Guadalupe! ¡En la cumbia del amanecer! ¡Una, yo, me voy al amanecer! ¡Vamos a bailar mi raza del seco! ¡Una, yo, me voy al amanecer! Esta noche es donde la gente le pone sabor Guepa, guepa Oye, qué sabroso Esta noche es San Salvador de Saco Tierra de cumbia Sí, señor Yo me voy a salvadecer Esta noche es todo el gremio Todo el gremio de inmigrantes Allá del gabacho Esta noche es desde su tierra Esta noche es con su gente Esta cumbia sí está bien sabrosa Y dice Vamos a bailar sabroso, mis niños Estos indios no son Vamos a sacarle brillo al piso Esta noche es donde la gente le pone Esta noche hay que ver en las luces Es que hay que ver en las luces, niños Ya llegó mi chabaco, el tilí Todo el estado técnico ha salido quitando Staff técnico Los más chingones Vamos a bailar una cumbia sabrosa Cumbia del amanecer Vamos a bailar una cumbia chingona Una cumbia que tiene un chingo de sabor Todo fiscal de los cirujanos Esta noche es donde la gente le pone Esta noche es las cabras Son lideros del seco TV Así sabroso Ya sea Esta noche es donde la gente le pone Y sea DJ